Hola Saiyans y Darlings y Sed, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso, bueno pues, por lo que nos mostraron al principio con la primera pista que nos dieron, cuando tú mirabas la imagen, que recordemos que esa imagen pues la estuvimos viendo por aquí, se veía un animatrónico en la parte de atrás, no sé muy bien si es que es alguna referencia que vendrán en el futuro o algo así, pero por el resto de pistas que nos han ido dando, parece ser que al final sí que va a ser un estrés. ¿Estilo Hellraiser? ¿Puede ser? Más que nada porque acaba de salir, han salido bastantes pistas, ¿no? Esta fue lo de la, digamos como la gráfica de los audios que subieron, eran varios audios, no sé si eran 4 o 5, y en ellos se veía en la gráfica que ponía infierno, ¿no? Hell. Y luego las letras que nos han ido dando, luego también está la imagen del circo, que, a ver, ¿dónde está la imagen del circo? Esta no, era la otra, la de la, la de la Diana, donde la parte de la Diana, a ver si lo encuentro por aquí. Vale, aquí este, el clavo, bueno, muchas gracias por el follow, Raniren, muchas gracias, ¿eh? Ahora que estoy en off streaming. Está la parte del clavo, ¿vale? O sea, se ve el clavo en la Diana, se ve la parte de 1987, se ve lo de infierno, se ven bastantes cosas que al final, pues, identifican que probablemente sea Hellraiser, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tú vienes aquí, pones Hellraiser, película, la primera película es de 1987, y qué casualidad, qué casualidad que en el teaser que nos han subido, si os fijáis en la parte superior derecha, veréis que pone 1987, y es una película antigua, ¿veis? 1987. 1987. Sí que es cierto que no sé muy bien qué es lo que se muestra, podría ponerlo en velocidad lenta, a ver si consigo ver algo. Porque se ve, se ve como una, como explosiones o algo así, pero la verdad que no se termina de ver nada en claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que entre lo de la televisión antigua, 1987, el clavo, la parte de infierno, pues, más claro, valga la redundancia, agua, ¿no? O sea, yo creo que queda ya bastante... A ver, luego a lo mejor ni siquiera es esto, ¿sabes? O sea, ya sabéis que en DVD normalmente suelen hacer mucho esto, ¿no? Lo de que juegan con nuestra expectación, y luego de repente te meten un killer original y te cagas encima, y dices tú, bueno, pues nada, pues bien jugado. A ver, pero sí que es cierto que son demasiadas pistas y todo apunta a ello. Vale, ¿qué es Hellraiser? Hay mucha gente que dice, no, es el tío este de los clavos en la cabeza. No, no, no. No, no, no. O sea, te has confundido. Hellraiser es una película, ¿vale? Es una película de 1987, es una película antigua de terror, en donde estos tíos son xenobitas o algo así se llamaban. ¿Cómo coño se llamaban los pavos estos? Espérate. Tenían un nombre especial. Son como una especie de... Los xenobitas, eso, ¿ves? Son como una especie de demonios o algo así. En resumen, todo procede de este teserasto, ¿no? Es una caja. Esta caja lo que tiene es como una especie de puzles. Entonces, a medida que tú vas resolviendo los puzles, lo que vas haciendo es como invocar a cada demonio, ¿no? Entonces, estos demonios se presentan ahí en tu cara y, bueno, pues hacen un pacto contigo, depende si le caes bien o no. Básicamente, o sea, tampoco cuentan mucho, ¿no? En lo que viene siendo la trama de la película, al menos de la primera. Entonces, espérate, que quiero coger esto para verles, para que los veáis, como no solamente está Pinhead, ¿no? Que es el de los clavos de la cabeza. Hay varios de ellos. También es cierto que han mostrado lo del x4, lo de x4, que también lo indicó DVD, haciéndonos referencia a como cuatro sonidos. Y por ello, intuyo que serán cuatro sonidos procedentes de cada uno de estos, ¿no? Este sería uno de los... estos serían cuatro xenobitas. Este es Pinhead, que es el... digamos como el jefe del grupo. Y luego están el resto, que serían los mandados. El mori de estos, realmente, si lo meten en el juego, sería que apareciesen unas cadenas y te destrozasen el cuerpo. O sea, arrancasen brazos, piel, todo. Porque esa es... es como funcionan los pavos. O sea, son así de sanguinarios, ¿no? Y por eso se identifican. Y tampoco son muy friendly, ¿no? Estos mejor no les pidas que te dejen la trampilla o que no te metan en el gancho. Porque esto no son de hacer amigos. Estos son bastante cabroncetes, la verdad. A ver, yo me he visto varias películas de las antiguas. Yo me vi la primera, me vi la segunda. Lo que pasa es que son unas películas un poco... A ver, la primera para mí es la buena. Luego ya el resto es como, bueno, un poco ya fumadilla, ¿no? Pero está bastante chulo, tío. Realmente está bastante chulo. Yo la imagen esa que pusieron la primera vez, te juro que veía un animatrónico y como una caja de algo al lado. No sé si tendrá que ver algo con una licencia que salga a futuro, ¿no? La de FNAF. Tampoco sabemos si va a ser realmente Hellraiser lo que vayan a meter. Pero bueno, en caso de que metan Hellraiser, ya sabemos que van a tener dos skins. A ver, Pinkhead la verdad que estaría bastante cool, no te lo voy a negar. No viene con Superviviente. El Superviviente es original. Entiendo que no haya Superviviente porque... O sea, había varios protagonistas, digamos, en las películas. Por lo tanto, no tendría tanto sentido. Entonces, guay. Lo único, claro. Van a meter una skin del personaje principal. Se supone que van a meter otra skin del personaje principal normal, ¿no? Cambiando algo. Y luego meterán en una legendaria que suponemos que será otro personaje de estos, ¿vale? De los Xenobitas. ¿Puede ser? A ver, yo es lo que te digo. Con esto que nos han mostrado en el último teaser... Que la fecha, tío. Que encima sea justamente 1987. Cuando se estrenó la película de Hellraiser. Yo cuando he visto ya la fecha he dicho, bueno, pues ya está. O sea, más claro... No hay nada, tío. Película antigua, 1987. No se llega a ver nada más. La fecha yo creo que ya habla por sí sola. Más lo de infierno. Más las letras que... Bueno, pues la gente ya estaba construyendo ahí, ¿no? Como el estilo Hellraiser. No sé, a ver qué ponen por aquí la peña. The Ring. Bueno, sí, este se ha formado cuatro porros. El Dabuin este. La peña no sabe que la película es de 1987, supongo, ¿no? Aquí, Hellraiser came out en 1987, ¿ves? Pero no sé, tío. Hay como muchas cosas que no... No se sabe bien, ¿no? Por dónde van. Pero sí, tiene más pinta de que vaya por la parte de Hellraiser que por la de FNAF. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Es un poco raro, sinceramente. Ya sabéis que a esta gente le gusta jugar mucho con nuestros sentimientos. Que tú te esperas aquí, que sea tal, y te llevas un pascual. Pero, hostias, es que es mucha casualidad, ¿no? O sea, que haya salido lo de Infierno, los audios... 1987, la fecha, ¿no? De la película esta que están poniendo aquí. Obviamente una televisión antigua. Está un poco rayado, ¿no? El cassette del VHS este está un poco rayado. Por lo que podemos ver. No sé si luego mostrarán algo, subirán otra vez frases o tal a la cuenta oficial. Pero el clavo este que hay en la Diana... Esto no existe, o sea, no está, ¿vale? Esto lo han añadido después y claro. Clavo, más 1987, más Infierno, más la E... Sigue cierto que está también la Aise por ahí. Pues son letras que al final terminas uniendo y dices, bueno, ¿y qué es lo que puede salir? Lo que más coincide es que el Razer. Entonces... No sé, fue lo del clavo, ¿eh? Lo del clavo y lo de Infierno ha sido en lo que más se ha fijado la gente. Y obviamente por donde se supone que va a tirar, ¿no? Y ahora ya con lo de la fecha, pues guay. A ver qué ponen aquí. En la imagen de la izquierda, la escena del teaser... Aparece por unos segundos. Vale, sí, lo, en 1987. Y a la derecha, escena de la película de Hellraiser. Pues mira. Parece ser que encaja bastante bien, ¿no? A ver, la tele no es igual, pero es cierto que aquí hay como una... Lo que decía yo de la explosión, ¿no? Sarki, gracias por el follow-on, que no está en directo. Lo que decía yo de la explosión sí que es cierto que es muy parecido. Y qué casualidad que justo es igual, ¿no? We won. Pues parece ser, parece ser, yo no sé, ni pongo la mano en el fuego hasta el martes, que sea cuando ya lo veamos. Pero vamos, a un 99,9% tiene que ser Hellraiser. Y la imagen que nos enseñaron al principio es la que te quedas tú en plan, ¿y dónde queda esto? ¿Sabes? Porque realmente esa escena la hemos visto, esa imagen que nos pusieron, pero no hemos sabido, o sea, no ha encajado eso con ninguna otra cosa más, si os dais cuenta. Yo creo que ha sido como que nos han mostrado la primera imagen para distraernos, porque puede ser que sea algo que venga para el año que viene. Y luego ya la siguiente sí que tenía referencia con esto. No van a explicar, obviamente, qué se vio en esa primera imagen, porque no lo van a hacer. Porque lo único que veíamos era la S y la parte de atrás, que se veía un animatrónico y algo al lado. Pero puede ser, ya sabéis que esta gente trabaja a futuro. O sea, ellos están trabajando ya en lo que veremos nosotros dentro de otros tres meses más, o sea, en seis meses. Y eso ya lo están haciendo ellos. Por lo tanto, bueno, seis meses o incluso nueve meses. O sea, esta gente va bastante hacia adelante por eso. Luego, cuando hay algo que funciona mal en el presente, cuando sale, tardan tanto en parchearlo, porque están trabajando en otras cosas ya de más adelante. O sea, van con trabajo adelantado. Y, bueno, pues no sé. A lo mejor lo de FNAF seguro que estará. O sea, seguro. Seguro porque ya sabéis que ha sido lo que más ha llamado la atención y toda la gente estaba muy hypeada por ello. ¿Que van a meter a alguien de Hellraiser? Oye, pues perfecto. Perfecto. ¿Que van a meter a algún Xenobita? ¿Van a tener un poder interesante y algunas Perth-Wise? Oye, pues de puta madre, tío. Sinceramente, de puta madre. ¿Por qué? Porque yo también soy muy fan de Hellraiser. Una película... Yo nací después, en 1992. Y me la vi, me gustó. Fue un mundillo en donde me crié, ¿no? De esos asesinos antiguos. Y los Xenobitas, coño, siempre me han hecho bastante ilusión. Además que podemos descubrir algo más de ellos, al igual que estamos descubriendo de otros asesinos y cosas que van metiendo en el juego. Y es como le digo yo a mi público. O sea, realmente nosotros en Death by Daylight estamos jugando más Resident Evil que lo que es el propio juego de Resident Evil, ¿sabes? O sea, no hay gente que haya jugado tanto con Leon, con Nemesis, con Jill, con Chris, con Cheryl. Resident Evil han jugado más ya... Yo creo que ya llevan más jugadas horas en DVD con estos personajes de Resident Evil que con ellos en el propio Resident Evil. Entonces, es cierto que DVD no tiene ningún rival, pero también las licencias que consiguen son la polla. Hablando en plata. Y gracias a esto, por lo que a futuro se supone que el juego irá mejor. Así que nada, gente. Con esto ya revelado. Yo creo que ya firmamos y pactamos. Espero que os haya gustado el vídeo. Siento haberos decepcionado con lo de FNAF, pero ya os digo que seguramente sea la licencia que metan el año que viene. Y nada, pues nos vemos luego por Twitch. Muchas gracias por el apoyo, gracias por quererme, gracias por valorarme. Y que os den por culo.